Quinta jornada de huelga de los viticultores de la denominación de origen Valdepeñas. Los agricultores de esta localidad ciudad realeña decidieron paralizar la campaña de la vendimia el pasado 3 de septiembre en una reunión de la mesa de productores por los precios tan bajos que los industriales pagan por la uva. Nos han publicado unos precios en un folio que se llama Tablilla, donde se nos imponen los precios de hace 30 años. Una empresa que ha ganado 17 millones de euros solamente en el último ejercicio, tras pagos de impuestos, bueno pues aquí está la plaga. Viste de que sigamos todos los años, esperemos que sea el último año, de que tenemos que estar aquí en las puertas de la bodega, porque ellos, estos industriales de alguna manera, no reconocen que nuestro producto tenga un precio digno. Ellos sí que tratan de vender el vino, vender no sé qué, pero nuestra uva, la materia prima que es la que ellos necesitan, pues de verdad que no nos la quieren pagar. Esta mañana alrededor de 300 viticultores se concentraban frente a las puertas de la bodega Félix Solís, que junto a García Carrión aglutinan más del 90% de la producción del vino de nominación de origen de Valdepeñas. Su función era hacer piquetes informativos a todos los camiones que se acercaban hasta esas bodegas para mostrarle su insatisfacción. Don Félix Solís, con todos los demás, están haciendo de auténtica apresionadora, al margen de lo que es competencia y al margen de lo que es la ley. Bueno, por lo que estamos aquí, también tenemos nuestros derechos, y la uva es nuestra, el papel es nuestro, este año lo saben, si no tiene que haber de o no la va a haber. Yo me planteo con estos precios abandonar el viñedo, o sea que a eso es a lo que van a llegar a dar lugar estos señores. La mayoría, si le preguntáramos a todos los viticultores, siente tristeza, siente amargura, siente que está un año luchando por un producto, mirando arriba por una nube, viéndose una plaga, y que luego llegue el momento, que tiene sus uvas, y llegue el momento y ve esos precios y llega a la bodega, la verdad que se siente mal, se siente indignado. Los agricultores de Valdepeñas no van a parar hasta que se les proponga un precio razonable por la uva, precios que también comparan con las principales bodegas nacionales. Por su parte, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez, ha anunciado que espera que la vendimia se reanude hoy en Valdepeñas. Para el consejero es fundamental que el sector sea capaz de sentarse en una misma mesa a planificar en común, y para ello ha dicho que va a proponer al sector que se desarrolle una interprofesional regional para poder hacer esa planificación. También ha explicado que ya ha avanzado con el sector un acuerdo para modificar algunos elementos del pliego de condiciones de la denominación de origen, una cosa que se hará ya terminada la actual campaña de vendimia, para que la próxima campaña el pliego sea moderno y útil para el sector vinícola.